Yo la verdad que estoy disfrutando en el campo, me están saliendo bien las cosas, como al equipo, al final si el equipo ayuda también pues yo creo que todos salimos reforzados y bueno, yo la verdad que estoy a gusto, disfrutando cada fin de semana, cada entreno y bueno, ojalá que sigamos ahí arriba porque bueno.